Muy buenos días a todo el público televidente, mi nombre es David Gámez, encargado de la sección de educación vial. El día de hoy por parte de la Policía Municipal de Tránsito de Chiquimulía, se están realizando lo que son trabajos operativos en el lugar, ya que se está realizando lo que es un mantenimiento correctivo de los semáforos que están instalados en el área de Antiguo Tanque, en lo que es calzada ingreso y egreso de lo que es el municipio de Chiquimulía, en el casco urbano. Tomando en cuenta que al circular por el lugar debemos de tomar las debidas precauciones y obedecer las señales y órdenes del agente de tránsito. Cuando el agente de tránsito le indica que debe detenerse, usted debe de obedecer esa orden, ya que si omitimos el obedecer la orden del agente de tránsito, se procederá con una sanción respectiva. En el área se encuentran dos agentes operativos, los cuales están situados en medio de lo que es la calle de ingreso a lo que son los bomberos, o la avenida Jerusalén, como le llama, lo que es la señal informativa, y uno que está situado en frente de Sarita, en lo que es la avenida de egreso, al principio de su avenida. Ellos están con la función de darle seguridad vial a los usuarios que circulan por el lugar, tanto conductores como peatones. Si usted observa que el agente de tránsito está sin su mascarilla, es porque está utilizando lo que es su gorgorito, que es muy importante que él lo debe de utilizar para que los usuarios estén atentos a sus señales. Por lo tanto, él también se encuentra en un lugar donde está solo, no hay otras personas alrededor. Por lo tanto, si usted ve que él no utiliza su mascarilla, es por la utilización del gorgorito. Sin embargo, como agentes, como una institución profesional que se rige a lo que son las normas jurídicas y previene todo lo que tenga que ver en torno a apoyar lo que es el área de salud, nosotros como agentes de tránsito siempre debemos de portar nuestra mascarilla respectiva. Cualquier anomalía o procedimiento que no sea conforme a la ley y reglamento de tránsito o a los manuales de procedimientos de la Policía Municipal de Tránsito puede denunciarlo a lo que es el Juzgado de Asuntos Municipales o Juzgado de Asuntos Municipales de Tránsito. También que los peatones que circulen por el lugar se deben de circular por lo que son los pasos de cebra, que son muy importantes. A los vehículos que se estacionen por lo que es el área, también deben de hacerlo en lugares respectivos, donde no sea encima del paso de cebra. Ya que si obstaculizamos este lugar, amerita una sanción por estar estacionado en lugares prohibidos o señalizados con prohibición, según el artículo 152 y 153 del reglamento de tránsito y tipificado en el artículo 184, número 6. Estas son recomendaciones que usted debe de tomar en cuenta al momento de circular por la vía pública, ya que con esto podemos evitar hechos de tránsito donde haya personas heridas, lesionadas o daños materiales. Siempre recuerda que somos la Policía Municipal de Tránsito de Chiquimulía por tu seguridad vial y más. PMT al servicio.